La noticia del momento. Muy buenas tardes, a continuación le presentamos un adelanto de los temas que usted verá hoy en Telepaís Meridiano. Hoy en Telepaís, brasilero atracado en un bus, se dirigía de San Matías a Santa Cruz, cuando delincuentes en moto interceptaron el viaje y le quitaron su mochila con dos kilos de oro. A Palma sola por violación, un joven de 20 años fue enviado a la cárcel por abusar de una joven deportista en febrero. Su amigo menor de edad, que también está prendido, será puesto ante un juez hoy. Niña fallece atacada por un perro. La menor de cuatro años quedó sola en su casa en Cochabamba por unos momentos. Cuando su madre volvió, la encontró inconsciente con mordeduras en todo su cuerpo. Incendio en el barrio Magisterio, una habitación ardió por causas que aún se investigan. Bomberos controlaron las llamas. Corrupción en derechos reales. Ante las denuncias en regionales de Montero, Sucre y Santa Cruz, desde el Tribunal Supremo de Justicia proponen descentralización. Frustran robo en dos bancos brasileros. La intervención policial evitó los atracos, pero dejó 10 personas fallecidas luego de un intercambio de balas con los sospechosos. A las 12 horas con 45 minutos llega Telepaís Meridiano. Quédese con nosotros. La noticia del momento.